Amigos que tal bienvenidos a Fútbol Más. En la temporada 2009-2010 el Inter de Milán se convirtió en el sexto club europeo en ganar el triplete. En esa campaña espectacular ganaron la Serie A, la Copa Italiana y la Champions League. En aquel 2010 el club gozaba del que fue sin duda el mejor verano de su historia. Sin embargo, aquella gran seguidilla de títulos solo continuó hasta la siguiente temporada, la 2010-2011 donde alcanzaron a ganar el Mundial de Clubes, la Copa y la Supercopa Italiana. En adelante el club Nero Azurro entró en una profunda crisis de la cual no ha podido salir, aun cuando en el presente ha pasado una década de esa temporada gloriosa. En este video te invito para que repasemos cuáles fueron los principales motivos por los que el Inter de Milán se vino abajo posterior a esa gran temporada, donde no ha vuelto a ganar la Serie A y donde ajustó seis temporadas sin participar en la Champions League, torneo en el que era participante y protagonista habitual. El mantener a las vacas sagradas, no respetar los procesos de los entrenadores, no darle oportunidad a los jóvenes talentos, una mala administración de la familia Moratti y los nuevos dueños, entre otras cosas, serán las que veremos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio web FI Sports para que hagas tus compras online de las indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa casual y deportiva de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Con el código promocional que aparece en pantalla te darán un 7% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El link de acceso te lo dejo abajo en la descripción. Posterior a su gran paso por el Porto, donde ganó entre otros tantos títulos la Copa UEFA y la Champions League, José Mourinho fue contratado en 2004 por Chelsea, el nuevo rico de aquel entonces. En el club inglés, el estratega portugués siguió mostrando su gran capacidad, marcando una gran época, ganando dos de las tres Premier League que disputó con los Blues, poniéndole pausa a la gran hegemonía del United de Ferguson. De forma inexplicable, Mourinho renunció a su cargo en septiembre del 2007, al inicio de la que sería su cuarta temporada al frente de los Blues y decidió tomarse un año sabático. Paralelamente, en aquella temporada 2007-2008, Roberto Mancini dirigía en el Nero Azurro la que fue su cuarta temporada. El equipo en aquella campaña ganó por tercer año consecutivo la Serie A, títulos que demostraban la gran hegemonía del Inter a nivel nacional, pero que a su vez contrastaban con los fracasos en la Champions League, motivo principal por el que Mancini y las directivas llegaron a un mutuo acuerdo de que esa sería su última temporada al frente del club. A pesar de que el entrenador italiano había sido el artífice de la hegemonía del club en la liga italiana, esto no les bastaba a la directiva e hinchada Nero Azurra, que querían romper con la sequía internacional ya en ese momento de 12 años. El último título fuera de Italia había sido en la temporada 97-98 cuando ganaron la Copa UEFA. En junio del 2008, Inter de Milán anunció oficialmente el fichaje de José Mourinho. El entrenador portugués se le había relacionado con Barcelona, Real Madrid y Valencia, pero fue el Nero Azurro el que se hizo con sus servicios, convirtiéndolo en el entrenador mejor pago de ese momento, cobrando 9 millones de euros por temporada. En su primera campaña 2008-2009, el Inter de Mourinho ganó la Supercopa Italiana y la Serie A. En la siguiente fue capaz de llevar al club a la cima del fútbol mundial ganando el triplete. En el camino del título de la Champions, aquel Inter fue capaz de vencer al Barcelona de Pep Guardiola, que en la temporada anterior había ganado el sextete, un hecho que llamó bastante la atención de Florentino Pérez, que por aquel entonces no encontraba el camino de la segunda era de los Galácticos. Pelegrini había fracasado en su primera temporada y Mourinho era el hombre ideal para dirigir a ese Madrid recién construido. El caso fue que solo 6 días después de aquel título de Champions del Inter de Milán, el club blanco anunciaba a Mourinho como su nuevo entrenador y de esta forma el Nero Azurro se quedó sin su líder. Para concluir en este primer punto, metámonos al terreno del hubiera. Es complicado pensar de lo que hubiera pasado si Mourinho hubiera permanecido en el Inter. En aquel verano del 2010, al estratega portugués aún le quedaba una temporada más de contrato y es muy probable que de él haber querido, la directiva le hubiera firmado uno nuevo por otras temporadas más. Si eso hubiera sucedido, el rumbo del Inter hubiera sido diferente. Y teniendo en cuenta la voz de autoridad con la que contaba el portugués adentro del vestuario y la influencia sobre las directivas, hubiera corregido el rumbo y hubiera evitado las problemáticas que veremos a continuación. El segundo motivo por el que el Inter de Milán se fue abajo fue por sus vacas sagradas. Los jugadores longevos que ganaron el triplete, que directa o indirectamente no permitieron que se hiciera la necesaria renovación de la plantilla. A continuación, hagamos un repaso de los jugadores que se fueron quedando viejos y veamos hasta qué temporada permanecieron en el Inter de Milán. De la defensa, se jubilaron en el equipo tres jugadores. El colombiano Iván Ramiro Córdoba, retirado en 2012 con 35 años. El rumano Cristian Kivu, retirado en 2014 con 33 años. Y el argentino Javier Zanetti, retirado en 2014 con 40 años. Aparte de ellos, otros defensas también estuvieron hasta casi el ocaso de sus carreras, como fue el caso del argentino Walter Samuel, presente hasta 2014 con 36 años. Y el brasileño Lucio, presente hasta el 2012 con 34 años. En el mediocampo, se alcanzó a jubilar también el Servio Stankovic, retirado en 2013 con 34 años. Además de otro que se marchó pasado en años, como el caso del argentino Esteban Cambiaso, presente hasta el 2014 con 34 años. Y en la delantera, el argentino Diego Milito, que se marchó en 2014 con 35 años. Por supuesto, hay que reconocer el gran aporte que dieron todos estos jugadores al club. Sin su presencia, seguramente aquel triplete no hubiera sido posible. Ese verano del 2010 hubiera sido perfecto para que la mayoría de ellos se hubieran marchado del equipo. Algunos retirados como grandes campeones, dando así paso a sus compañeros jóvenes del equipo. Y otros aún tenían mercado. El Inter les hubiera podido vender a otros clubes a un buen precio. Pues recordemos que por la avanzada edad con la que se marcharon del equipo, se fueron como jugadores libres. Por lo que el club nero azurro, aparte de no recibir un solo euro por ellos, les tuvo que pagar sus altas fichas muy superiores a las de jóvenes jugadores que quizá les hubieran reemplazado de una muy buena manera. Tras la salida de José Mourinho al Real Madrid, la directiva nero azurra contrató a Rafael Benítez, quien llegaba a dirigir al Liverpool. El paso del estratega español en el Giuseppe Meazza fue de tan solo seis meses, tiempo en el que ganó el Mundial de Clubes y clasificó al equipo a los octavos de final de la Champions. Sin embargo, en la liga marchaban en séptima posición a 13 puntos del archirrival, el AC Milan. Producto de esa mala campaña liguera, las directivas llegaron a un mutuo acuerdo con el entrenador español para que abandonara el club. Una salida de la que en su momento no se habló mucho, pero que años después se conocieron algunos detalles que mostraron claramente la situación al interior del equipo en ese momento. En enero del 2011, solo un mes después de la salida de Benítez, Samuel Eto'o hizo unas polémicas declaraciones dejando claro que los jugadores le habían hecho la cama al entrenador español. Abro comillas, tenemos que pedir perdón a Benítez, no lo dimos todo. La única novedad que aporta Leonardo, el nuevo entrenador, es que está en el banquillo. ¿Cuál fue el error de Benítez? Hasta el partido contra la Juventus el 3 de octubre, el cual quedó 0 a 0. Habíamos jugado bien. Luego pasó algo en el vestuario que no voy a desvelar, y terminó como terminó, cierro comillas. Con estas declaraciones, Eto'o dejó claro que debido a una imprudencia del entrenador, los jugadores bajaron el rendimiento y obligaron su salida en diciembre del 2010, situación que mostraba el poder de aquel vestuario. Por otro lado, Benítez en abril del 2019 en una entrevista que le hicieron en la BBC, reveló otro detalle íntimo del club de aquella época, que demostró una vez más el poder de aquellos jugadores que a la postre resultó siendo bastante perjudicial para el club. Dichas declaraciones fue acerca del fracasado paso de Coutinho en el club. Abro comillas, hubo quienes no querían que le dieran espacio a Coutinho, que tenía 18 años en ese momento. Los jugadores que ganaron el triplete no entendían eso, cierro comillas. Con esta afirmación, Benítez dejó claro que Coutinho no progresó en el Inter a causa de las vacas sagradas del triplete. Recordemos que el Inter pagó al Vasco da Gama la suma de 4 millones de euros por el jugador cuando este apenas tenía 16 años. Fue dejado a préstamo en el mismo club hasta el verano del 2010, hasta que cumplió 18 años, momento donde Benítez recién llegó al club. El caso fue que ni el entrenador español ni los demás que le sucedieron pudieron sacar el potencial del brasileño, por lo que en enero del 2012 fue prestado al español y finalmente vendido al Liverpool en enero del 2013 por la irrisoria suma de 13 millones de euros. A causa de esos jugadores ya consolidados, el Inter se privó del gran aporte que tenía para dar este talentoso jugador. El aporte al juego y los goles que le dio al Liverpool fue sin duda un gran dolor de cabeza para la directiva Nero Azurra. Y más aún cuando posteriormente el jugador fue el tercer fichaje más caro de la historia. En enero del 2018, Liverpool multiplicó el valor pagado por el jugador en 11 veces. Los 13 millones que le pagó al Inter por el brasileño se convirtieron en la escandalosa suma de 145 millones de euros cuando lo vendieron al Barcelona. Únete a la comunidad de miembros de Fútbol Más, para que tengas acceso a 8 beneficios especiales que te harán protagonista del canal. Debajo de este video está el botón de unirse en color azul. Te invito a que lo explores y vea los diferentes beneficios que seguro te gustarán. Y una vez te hagas miembro, déjame algún mensaje en las publicaciones de la comunidad de solo para miembros para poder contactarte. Posterior a la salida de José Mourinho, el Inter de Milán quedó sin rumbo y careció de un proyecto deportivo serio para tomar las acciones pertinentes del momento, como por ejemplo, haber renovado la plantilla y haber dado más apoyo al entrenador para mitigar el poder de las vacas sagradas. En caso contrario, el Nero Azurro no respetó los procesos de los diferentes entrenadores que pasaron por el club en la última década, que como pudimos ver en el punto anterior, se encontraron con un vestuario viciado. Desde la salida de Mourinho hasta el 2020, por el Inter de Milán pasaron dos entrenadores, que no tuvieron el tiempo necesario de regresar al equipo a la senda de los títulos. Rafa Benítez, Giampiero Gasperini, Claudio Ranieri o Luciano Spalletti, solo por mencionar algunos de esta lista, sin duda estaban en la capacidad de hacer evolucionar al club, pero por falta de apoyo de la directiva salieron de forma apresurada unos más que otros, situación que afectó negativamente el rendimiento y las finanzas del equipo. Cada entrenador que llegó fichó jugadores a su estilo de juego, que posteriormente con otro estratega no dieron el rendimiento esperado, situación que le hizo perder mucho dinero al club en fichajes fracasados. Desde el verano del 2010 hasta el pasado invierno del presente 2020, el Inter de Milán gastó 970 millones de euros en fichajes, siendo el décimo club en Europa que más dinero gastó, y el segundo en Italia solo por detrás de la Juventus que gastó 1.420 millones. Es decir que claramente podemos ver que el Nero Azurro ha contado con un presupuesto respetable para haber hecho un proyecto ganador. Solo por mencionar dos ejemplos podemos hacer la comparación versus un club italiano y otro europeo. Y la otra comparación que podemos hacer a nivel europeo es frente al actual campeón de Inglaterra, Europa y el mundo. Liverpool solo gastó en la última década 50 millones de euros más que el club Nero Azurro, situación que demuestra que ambos clubes tuvieron un presupuesto muy similar, pero la diferencia estuvo en que en Anfield respetaron los procesos de Benítez, Rodgers y Klopp en su momento. Antes de continuar te invito para que al final de este video continúes viendo algunos de los videos anteriores publicados acá en el canal, como el de los motivos del declive de la C-Milán, el de los motivos del declive de la cantera del FC Barcelona o el de los motivos del éxito actual del Liverpool. Recuerda también que tenemos el análisis de las principales selecciones del mundo. Los links de estos videos te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. Relacionado a los puntos anteriores está el cambio más relevante de la última década, el cambio de dueño del paquete mayoritario de acciones. En 2013, Massimo Moratti, presidente y miembro de la familia dueña del club, anunció la venta del 70% de las acciones del equipo al magnate indonesio Eric Tohir, a cambio de 300 millones de euros. En una operación motivada principalmente por tres motivos. Por el mal momento económico de la familia Moratti en ese momento, por la necesidad que había de inyectarle dinero a la debilitada economía del club y por la promesa de una gran inversión del nuevo dueño. Con respecto a la debilitada economía del club, claramente vimos en los puntos anteriores por qué sucedió. Las vacas sagradas entorpecían el surgimiento de nuevos talentos. Los Moratti no tuvieron el carácter necesario para respaldar a ninguno de los entrenadores y estos mismos estrategas se vieron impedidos para hacer una limpieza en la plantilla, que hubiera dejado algunas ganancias y hubiera facilitado fichar jugadores que sí le aportarían valor al equipo. Posteriormente, el magnate indonesio cumplió su palabra de invertirle un capital importante al club, pero este no fue aprovechado de la mejor manera porque tampoco tuvo el carácter necesario de construir un proyecto deportivo serio respaldando a alguno de los entrenadores. El que más duró fue Luciano Spalletti que regresó al club al top 4 de la Serie A y lo volvió a meter en la Champions League. Muestras claras de que la evolución del club iba por buen camino, pero fue despedido principalmente por sus diferencias con Mauro Icardi. Una vez más, las directivas no respaldaron al entrenador y le dieron prioridad a una vaca sagrada. Sobre los altercados entre ambos, Spalletti declaró lo siguiente, abro comillas. Icardi se negó a vestir la camiseta del Inter y me parece humillante tener que rogar a un jugador, cierro comillas. Para concluir, es necesario destacar la apuesta actual del club por Antonio Conte. Sin duda, este estratega italiano está muy capacitado para devolverle la grandeza al club y lo más importante es que tiene el carácter necesario para manejar el vestuario. Con respecto a Icardi, lo primero que dejó en claro es que no iba a contar con él, decisión que apoyó el club con el préstamo y la posterior venta al PSG. La vigente temporada es la primera de Conte al frente del club y de momento ha mostrado que el equipo va por buen camino. Al momento de la grabación de este video, el equipo marcha en tercera posición a 11 puntos del líder Juventus. En las últimas 9 temporadas, esta es la primera vez que el Inter marcha tan cerca del liderato. A 8 jornadas de finalizar la Serie A, podemos decir que ya tiene asegurado el puesto a la Champions de la próxima temporada. En cuanto a la campaña que hizo el equipo en este torneo en la vigente temporada, mostró un aceptable juego en primera fase, pero corrió con la mala suerte de quedar ubicado en el grupo de la muerte al lado del Barcelona y el Borussia Dortmund. En el pasado mercado de fichajes, Inter gastó una suma importante de 176 millones de euros, pero se hizo a grandiosos jugadores como los casos de Lukaku, Eriksen, Varela y Asliyon, que sumados a Alexis Sánchez, Moses, Lautaro y el gran portero Handanovic, sin duda le aportarán bastante al equipo. Si a Antonio Conte le respetan su contrato hasta verano del 2022 y le den un buen respaldo financiero, es muy probable que alcance el Scudetto y regrese al equipo a las fases finales de la Champions League. En el acertijo del video pasado, teníamos tres clubes protagonistas de la Champions League. El primero era el Atlético de Madrid, club que nunca ha sido campeón, pero ha disputado tres finales. El segundo era el Aston Villa, el club inglés con un único título ganado en los años 80's. Y el tercero era el Borussia Dortmund, club que eliminó al sorprendente Málaga de Pellegrino. Para el día de hoy les traigo este otro acertijo hecho por el miembro del canal en el nivel Balón de Oro, Iván Fernández. En la caja de comentarios te invito para que me des tu opinión acerca de en qué posición crees que finalizará el Inter de Milán en la Serie A en la presente temporada y cómo lo ves para la Champions de la siguiente campaña. Amigos gracias por ver el video, espero les haya gustado, si fue así por favor regálame tu like. Te dejo en pantalla los videos que te mencioné anteriormente relacionados al declive del Milán, la Masía y al ascenso del Liverpool. Te dejo también en pantalla este botón para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.